La escasez de vivienda en la región Arequipa se agudiza cada vez más por la sobrepoblación que se viene presentando en estos últimos años, más aún si se trata de ampliar la frontera agrícola con terrenos destinados a caza granja. Hace 26 años, la Municipalidad Provincial de Arequipa emitió la resolución municipal número 837 del 14 de noviembre de 1990. Según este expediente, promovido por la Cooperativa Agraria de Colonización San José Limitada, la Asociación Irrigación Anexo RC San José y don Leandro Quintanilla y otros quienes solicitan la adjudicación de terrenos eriazos para el establecimiento de un asentamiento con fines de vivienda granja, ubicado en el distrito de La Joya. Vista Previa se encuentra acá en el distrito de La Joya. Aquí en estos terrenos eriazos se han constituido 13 asociaciones. Una de ellas es precisamente la Cooperativa Agraria de Colonización San José Limitada, la Asociación Irrigación Anexo RC San José, La Joya y don Leandro Quintanilla. Hemos venido tras una denuncia que nos han dado a conocer donde los dirigentes, posiblemente traficantes de lotes, habrían vendido dos y tres veces estos terrenos eriazos con el objetivo de ofrecer casas granja a nivel de este sector. Vista Previa visitó los terrenos en el distrito de La Joya, donde la Presidenta de la Cooperativa Agraria San José nos dio a conocer cómo varias juntas directivas no han hecho nada por la adjudicación, que incluso se han reducido estas hectáreas. No podemos hacer nada, como usted ve, los terrenos siguen eriazos, vio abandonados. ¿Hace cuánto tiempo se ha formado esta cooperativa? Esta está desde el año 1990, hace 26 años prácticamente. 26 años que tiene de creación y muchas juntas directivas han pasado por aquí. Sí, muchas, empezando por don Orlando Márez Salas, después con doña Alicia Pineda Santander y su yerno que es el abogado, José Sores Llerena. Y los dos no han hecho nada. ¿Cuántas hectáreas estaba en un principio esta cooperativa? A 10 hectáreas por socio. Estamos hablando de 1.249 hectáreas. Ah, no, claro, en principio los terrenos así de 1.249 hectáreas, que ahora se ha reducido a 787 puntos, no sé cuántos más. Bueno, ¿a qué aduce toda esta situación de la reducción de estas hectáreas? A que don Orlando Márez ha hecho pues todas esas, qué se puede decir, todo ese manejo, él ha utilizado todo eso. Un socio de la cooperativa manifestó que se han hecho las investigaciones donde anteriores presidentes de la cooperativa han hecho malos manejos y se procederá a denunciarlos por maltrato de la asamblea. Pero lo más preocupante es que hasta el momento no se les adjudica a los terrenos teniendo ellos el recurso hídrico. Sí, ya se han hecho las investigaciones interiormente en la cooperativa y se han logrado determinar malos manejos de anteriores presidencias directivas, por lo cual ya se va a proceder por la vía legal. Bueno, esto fue acordado en una asamblea con todos los socios activos. ¿De alguna manera se manifiestan de que estos lotes tendrían agua? ¿Hay esa posibilidad? Sí, hay mucha posibilidad para explotar el agua. Como ustedes habrán podido ver en la parte de abajo, hay filtraciones de agua y se puede tramitar ante la Autoridad Nacional del Agua, no hay ningún problema. O sea, el problema no es el agua en realidad, el problema es la demora en los trámites por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Vista previa, se dio con la sorpresa que en la Municipalidad Provincial de Arequipa se ha perdido misteriosamente este expediente, que dio origen a la resolución municipal 837 del 14 de noviembre. Así también lo manifiesta el vicepresidente de la cooperativa. ¿Este expediente está en la Municipalidad Provincial de Arequipa? No señor, se extravió. ¿Por qué? Como usted puede notar en esta misma resolución a continuación del dictamen, dice acá, eriazos de 1249.3. Acá en esta parte hay un error numérico de una fracción de 30 de hectárea. Entonces, ¿qué hace el señor Orlando Mares? Presenta una solicitud a la Municipalidad Provincial de Arequipa pidiendo se rectifique ese error numérico. ¿Y qué pasa? Que en la Municipalidad le responden de que el archivo ha desaparecido, no existía en el archivo el expediente que dio origen a la resolución 837-R del 14 de noviembre del año 1990. Tras la pérdida misteriosa de la resolución 837, la Municipalidad Provincial de Arequipa emite la resolución 237 de febrero del 2014, después de 24 años, donde se modifica y se rectifica la adjudicación de estos terrenos por parte de Orlando Mares Salas. El meollo está en que el señor Orlando Mares presenta la solicitud pidiendo la, se corrige el error numérico de la fracción de 30 con el fin de dar inicio al cambiazo de las 1249 hectáreas a 800. Como se puede ver en la resolución 237 en su parte resolutiva, ahí dice y explica ahí que hubo un error de secuencia. ¿Qué significa eso? Que no es primero la cooperativa, sino la asociación, cosa que no lo dice la resolución 837. Es decir, ¿este señor habría cambiado la secuencia respectiva con anuencia de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Arequipa? Parece que sí, porque ahí está la resolución 237, si la pueden analizar, pueden leer detenidamente. Si la cooperativa tenía 1249 hectáreas y ahora le consideran en esta resolución 800, claro que sí hay una rectificación. ¿Habría tráfico de influencias? ¿Habría de alguna manera algunos funcionarios comprometidos en esta determinación? Yo diría de que hay algo muy oscuro y que sería muy importante que si esto llega a las autoridades competentes, sean las adecuadas para esclarecer y definir sobre esta situación. Obtuvimos la resolución de Alcaldía 078 del 2016, donde se encarga a la subgerencia de asentamientos humanos y catastro para la elaboración de la tasación de los terrenos adjudicados y la culminación de la transferencia del predio. Pista previa se pregunta, ¿estarán otros 26 años más para esta transferencia o se volverán a perder estos expedientes?